Fátima, una pequeña localidad de Portugal con cerca de 10.000 habitantes. Aquí, él a través de su madre, nos hizo una urgente llamada a la conversión y a la penitencia, recordándonos su misericordia. Este programa presenta un panorama detallado de las apariciones y mensajes de Nuestra Señora de Fátima a los tres pastorcitos, Jacinta, Francisco Marto y Lucía dos Santos. El programa cuenta con un resumen de lo que estaba sucediendo en Portugal y en el mundo antes de las apariciones. Los detalles de las apariciones del Ángel de la Paz a los tres niños en el año 1916 y explica el significado e importancia de los mensajes de Nuestra Señora. Fátima, una fe viva.